Hola a todos, ¿qué tal? Soy Lucas Aguíbar, la actual campeón del mundo de Snowboard Cross. Y bueno, solo quería pasar a mí por aquí para deciros que a partir de ahora voy a tener un nuevo canal de vídeos, donde voy a poner los vídeos de los entrenamientos que estamos haciendo, de los viajes, de las competiciones y de cosas chulas que vayan pasando. Así que nada, bienvenidos, espero que os guste todo el contenido que voy haciendo y espero veros por aquí. ¡Vamos! Espero que os haya gustado esta presentación, a partir de ahora pondremos vídeos de los entrenamientos y de los viajes. Así que chicos, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!